A ver, hay tiro libre para este vidente, peligrosísimo, se viene el centro al área, muy alto, devuelve muy bien, excelente el Chino Luna de cabeza. La pelota termina de todas maneras en el medio, la devuelven al área y está Blenck, excelente para sacar y se viene la contra de Tigre, y se le hacen bien, son cuatro contra tres, sí le hacen bien, son cuatro contra tres, a toda velocidad Facundo Sánchez, Facundo Sánchez le terminó pegando al arco, Facundo Sánchez con la contra que tenía, se queja, Wilches se enoja, la rondo, la pelota de todas maneras quedó en el Chino Luna, este para Facundo Sánchez, le da un alchido en Luna para Wilches, Wilches al arco, golazo, gool de Tigre, gool de Tigre, gool de Tigre, golazo, impresionante de Luquitas Wilches, la bajó, la dejó picar, y la mandó directamente al ángulo, con un zurdazo cruzado por arriba de Hilario Navarro, impresionante golazo, impresionante golazo, el 10 de Lucas Wilches, que pedía, que pedía volver a jugar, y Lucas Wilches le devuelve a su gente, con un golazo impresionante, gana Tigre, gana Tigre, gana el matador, un a cero, con un golazo de Lucas Wilches. Por algo es el que desequilibra, por esa calidad que tiene Lucas Wilches, se le pueden recriminar un montón de cuestiones, se le puede recriminar que no venía manejando el mejor nivel de él, pero tiene una calidad extraordinaria, el número 10 de Tigre, que después de una contrafallida, la recuperaron rápido, dijimos, la movilidad de Luna está atento a todo el Chino, se la dio de una, Lucas Wilches ya sabía lo que tenía que hacer, se la tiró por arriba, desbloquiciada, con una calidad como diciendo, mirá que la coló por arriba, la coló de un ángulo, gran gol de Lucas Wilches, para que se empiece a romper esa cuestión tensa que marcaba Estudiantes en la mitad de la cancha, y en una contra, en una salida rápida, el matador se pone un a cero arriba en victoria. Bueno, el lateral para Estudiantes, que lo hacen rápido con Jara, Jara con la pelota, la metieron en medio y la regalaron, y muy atento González Pires para la contra, avanza Tigre para la contra, vaya Matador, vaya, se viene González Pires, que bien pasó, mirá González Pires, que jugaba, y pegale a largo, González Pires se pertenece, le va a dar al Chino Luna, el centro González Pires, y está, que golazo, 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 gool de Tigre, de Tigre, de Tigre, que golazo que hizo González Pires, cortó en el área, cortó en el área de Tigre González Pires, y salió en la contra, y salió a toda velocidad con la lanza, en sus manos, pasó a dos jugadores como si fuera el 10, como si fuera el enganche de Tigre, pasando a dos jugadores en un eslalón increíble, se la dio, y dije, y ahora que le pega el arco para terminar el juego, no, se la dio al Chino Luna, el Chino Luna se la devolvió, y con una calidad de goleador, González Pires hizo un golazo impresionante para que se levante la gente de Tigre, para que se canse de aplaudir a este golazo impresionante de González Pires, y gana, y gana Tigre, y me parece que acaba de dar el típico golpe del knockout. Y si quedaban dudas de lo que marcábamos recién, minutos antes dijimos, pareciera que a los jugadores estudiantes no les está doliendo demasiado perder el partido, no hay respuesta, no hay movilidad, fueron conos. Señor, usted que está del otro lado, los jugadores estudiantes fueron conos parados en la mitad de la cancha. Recuperó la pelota a González Pires, no había nadie, pudo correr 30 metros tranquilo, cuando le salió a un jugador no tuvo problemas en diribiarlo, pero habilita a Luna, y estamos hablando que fue González Pires, Luna contra cuatro jugadores estudiantes, Luna recibe solo, cuando Luna de primera devuelve la pelota al medio, que todo el mundo sabía que la pelota iba a ir ahí, nadie lo cubrió a González Pires, y el año Navarro sabía que iba a definir ahí, se quedó parado. Los jugadores estudiantes fueron conos, gran jugada de González Pires, nadie le quita mérito ni a él, ni a Luna que devolvió de primera. Pero claramente hay una cuestión en estudiantes que pasa por otro lado, porque lo dejaron hacer el gol prácticamente, no se movieron, no hubo resistencia a una gran jugada de González Pires, que lo tiene merecidísimo. Hace dos partidos atrás marcamos que había hecho un partido impecable contra San Martín, no desentonó tampoco, hoy tuvo grande actuación también, viene teniendo un gran rendimiento, tuvo situaciones para marcar y no se le ha dado al exjugador de River, hoy marcó un gran gol, animándose, cazando la lanza desde el fondo, pero vuelvo a marcar, un gran gol de Tigre, pero una floja respuesta del medio, del fondo y del arquero de Estudiantes de la Plaza.